Perros, bienvenidos a un nuevo podcast, aquí en J.C. Toys and Sir. Si nos ven a Memito y a Barra y a mí, medio cansados o lentos, es porque ayer fuimos al estreno de Joker. Güey, aparte sí tengo que decir algo y que sí me encabronó, güey. ¿Qué? Joker se muere. No, no escucho. No se valen spoilers. No, 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 hacer spoilers. Verga, probablemente seamos spoilers, güey. ¿O no? Nah. ¿No se muere? No, bueno, lo que quería decir es... ¿Qué pedo con que empiezan las películas una hora después? Sí, eso fue una mentada de madre. Empezaba la película, la película es a las 12.30 y todo empezó a la una por, este, thrillers, pero ni eran tantos thrillers, güey. Sí, una y tantos. Eran como pláticas de Cinépolis de... Sí, ya saben, las madres esas de Cinépolis de... Las películas recomendadas. Sí, y luego... Y acuérdate de bajar el teléfono y esa madre duraba como un minuto o dos. Yo ya estaba desde antes haciendo esfuerzos para no quedarme dormido porque siempre me quedo dormido en todas las películas a esa hora. Y después, estaba en la película y nada más veo a Ibarra haciendo así como... Sí, eso es lo que estabas haciendo. Estábamos viendo la película y nada veía que Ibarra se ponía hasta en frente del sillón y lo asociaba para atrás. Y le estaba forzando, güey. Y yo dije, este güey se está quedando dormido. Sí, güey, es que hay algo mágico de la sala de Cinépolis a esa hora, güey. No, es que aparte el VIP está súper cómodo. Sí, sí está más cómodo. Luego nos atascamos de comida, el mal del puerco. El mal del puerco. Bueno, ya, empecemos el podcast. Ok. Estamos viendo un live footage from Galar Region. Y aquí nos vamos a quedar hasta que pasear. Este, es un... Bueno, si quieres tu plática, lo mismo que te investigaste más. Sí, básicamente, la semana pasada, no me acuerdo el nombre del personaje del juego, agarró y dijo de... Me perdí un rato en el... Mira, ahí está saliendo un Pokémon. Esto sí estuvo muy random. Esto sí estuvo muy random. Bueno, platica el por qué está muy random esto. Ok. Entonces, este personaje del juego dijo... Me perdí en el bosque y tiré mi cámara. Entonces, la voy a reconectar 24 horas la próxima semana. A ver qué encontramos. A ver si podemos reencontrar la cámara, ¿no? Entonces, fue como un... Güey, pues qué raro que van a hacer esto. Entonces, sacaron este video que es confirmado en 100% que no va a haber gameplay ni nada. Es como una toma estática donde van a pasar Pokémones y es como el día en el bosque. Entonces, lo que habían dicho es de que de esta forma van a anunciar a todos los Pokémones que faltan anunciar. Entonces, está muy cool. Y hasta ahorita lleva dos horas y cacho. Y nomás había salido Pikachu. Y ahorita... No, empezamos el podcast y pasó como un demonio. No sé qué era. Se parecía el Pokémon perro. ¿Cómo se llama el Rosa? El que tiene los dientes para arriba. No, porque este estaba todo flaquito y parecía como un murciélago chiquito. ¿Puede ser como la pre-evolución como le están haciendo últimamente? Pues quién sabe. Pero a mí se me hizo una forma muy... ¿Cómo creativo? ...creativa para presentar los nuevos Pokémones. Y aparte está padre que... ¿Por qué estás viendo esto? ¿Por qué hay una historia? ¿Qué pasó esto? Al güey se le cayó la cámara. Se está reconectado para aprender la 24. Sí, como si le pusieron como... Ah, es algo diferente, güey. ¿Sabes? Eso me gusta. O sea, la verdad, por eso Pokémon, quieras o no, también como que tiene sus detallitos. No, no Pokémon. Nintendo en general tiene ciertos detallitos luego que son muy creativos. A mí me gustan un chingo, güey. Sí. ¿No? 100%. Pero bueno, señores, este podcast va a durar 24 horas porque aquí nos vamos a quedar y va a ser el único tema. El único tema viendo aquí los Pokémones. Oye, a ver, algo que... Hay un comentario que en el podcast pasado que se me hizo interesante. La película de Star Wars, la última, sale creo que en diciembre, no me acuerdo, la fecha. 23 o 22. Sale para Navidad, ¿no? Sí. Lo que yo estoy pensando es, obviamente, pues, cada quien se va, yo me voy a tener que ir a Ciudad Obregón, Dani no sé qué vaya a hacer, ustedes tampoco. Nos vemos en Obregón, güey. Nos vemos todos en Obregón y hacemos el podcast allá. Todos. ¿No? Vamos a ir a la película. Y hacemos ahí un podcast. Pero lo que quiero hacer es, antes de que nos vayamos todos, hacer un podcast solamente de Star Wars. Ah, sí. Había visto ese comentario de un podcast de solo Pokémon de Star Wars. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, sí, sí. Entonces, señores, oficialmente, este, un podcast antes de, una fin de semana o dos antes de que salga la película. Vamos a hacer un podcast dedicado a Star Wars. Antes era tradición. Antes hasta batallábamos en no poner un tema de Star Wars. Sí, sí, sí. Exactamente, pues ya no ha habido nada, entonces se lo merece. Ha estado muy callado Star Wars. Sí. La neta, después de... Yo creo que algo... De todo. Ahorita hay algo. Ahorita está en New York Comic Con. Siento que van a anunciar algo. Tal vez no de Star Wars, pero algo, algo importante en tema de películas o series. Estaba una cosa, pero de Marvel, pero lo subió a Square Enix, entonces ya no sabía si era de las películas de Marvel o del videojuego de Square Enix, de Avengers. Pero era básicamente... Básicamente iban a anunciar como un nuevo Avenger. Ya. ¿Ve? Un nuevo Avenger. Nuevo Avenger. Siguiente tema, perros. Pues cambiamos. ¿Qué pedo, güey? Pero este tema... Bueno, antes que nada les quiero comentar que hubo un keynote, por así decirlo, de Microsoft. Ajá. Mira qué raro decirle keynote de algo de Microsoft, ¿no? Es como decirle el iPad a la tablet. Que sí lo hacemos. Sí. Un evento de Microsoft en donde anunciaron, no mames, cuántas cosas. Sí, un chingo, un putazo de cosas, un putazo de cosas. Son como tres laptops, como tres Surface del iPad. Sí, versiones, ¿no? Sí. Ajá. Sacaron uno que es el Duo, que este es el que estamos viendo ahorita, que por cierto está planeado para salir hasta el siguiente año. Hasta finales del siguiente año, entonces va a ser algo que... Todavía falta. Que todavía falta, ¿sí? Que la verdad es el que más me emocionó de todos por mucho, güey. Está chiquito. Se siente como una palm, güey. Sí. Le tocaron las palmas. Sí, 100%. Como algo así, un organizador actualizado. Tiene muchísimas integraciones en donde puedes meterle los teclados, tiene un stylus, tiene varias cosas, que eso ya a lo mejor podríamos meternos un poquito más de lleno. A ver. ¿Ustedes qué pensaron de todo lo que anunciaron? A mí, el único que me emocionó fue este también. O sea, todos están padres, pero este fue como que dije, shit, hasta considero comprarlo, ¿sabes? ¿Los audífonos no te lo dieron? Sí, pero tengo que probarlos antes de... o sea, ¿sabes? ¿Pero viste alguna reseña de...? ¿Alguien vio algo de los audífonos? No, yo nada más vi los anuncios. Estéticamente vi una foto de los audífonos. ¿Viste la foto? Y me gustaron estéticamente mucho, pero no vi nada... Es que ese es lo chingón de esos, güey. Están... Haz de cuenta que tienen unas opciones nuevas, güey, que trabajan con Office, güey. Y dirás, ¿cómo trabajan los audífonos con Office? O sea, para deletrear, o sea, para escribir documentos. Haz de cuenta que lo puedes hacer dictado de voz en todas tus computadoras. En presentaciones, en el... ¿Cambiar slide o algo así? Sí, puedes cambiar las slides desde acá y puedes poner subtítulos, güey. Entonces, cuando estás dando una conferencia y estás dando así, tú puedes estar hablando y en el momento en el que está hablando, tiene, creo que, habilitados 120 idiomas. Una chingadera así, así, de entrada. En donde tú estás hablando y vas generando subtítulos en tu presentación. ¡Eso está chingón! ¡Eso está chingón! Puede hacer traducciones, güey. ¡Eso está perro! Tú hablas en un idioma y los subtítulos van a salir en otro, güey. O sea, no, mami, está... En cuestión de pedo como de oficina, creo que es algo a lo que nadie se había metido. O sea, todos dicen audífonos, ah, pues que suenen cool, güey. ¿Sabes? Sí. Para hacer ejercicio. Audífono lo ves más como algo de escuchar música o algo así, no tanto como una tecnología. Y ya, pero esto ya es otro nivel. Sí, estos, sí, claro que tienen un buen sonido, a lo que han dicho algunos reviews. Y aparte tiene alguna función, güey. O sea, lo puedes integrar en tu vida, güey. Entonces, yo creo que eso está muy chingón y es algo que... Eso me emocionó mucho. ...una compañía lo ha tocado. Es que, mira, creo que ya lo habíamos platicado antes, pero a mí lo que me gusta mucho es que están innovando, ¿sabes? Están tratando de sacar cosas buenas. Además, sí, tal vez es la primera versión, la primera iteración de algo y puede tener fallas, pero eso no es el problema. Eso no es el tema. El tema es que le están echando muchas ganas para innovar, güey. Para sacar cosas que a la gente se emocione, que digan, güey, puta, ve lo que acaban de sacar. Eso está muy interesante. Y lo más probable es que se venda muy, muy, muy bien, güey. ¿No? Y tal vez la versión 2 es la buena, no la 1. Pero de todas maneras le están echando esas ganas. Y siento que las otras compañías, en específico Apple, ya lo están dejando como por, puta, ahí te viene una actualización mamoncísima. Y es puro software, ya no es hardware, ¿sabes? Y el software tampoco es tanta el cambio o la innovación que están tratando de hacer. Pero aquí, güey, o sea, ve esto, güey. Está perrísimo. ¿Sabes? Software, claro, güey. Esta cosita la sacas de aquí y empiezas a hacer anotación. Está perrísimo, güey. Como dices, software no innova, software nomás actualiza. Y luego, cuando haces cosas con hardware, sí, da, es como un paso más. Esto que dices de los audífonos, hasta el... Chance y yo ya me mamé, pero lo vi como hasta cierto punto como el primer paso de que yo puedo tener esa madre y que alguien pueda hablar un idioma o algo así. Ya tiene como esa... Ya alguien está pensando en la traducción. Sí, está muy chingón. O sea, me gusta que pensaron los audífonos de una forma completamente diferente a lo que todos piensan. Sí, eso está cabrón, güey. Y estos güeyes, güey, pero puedes hacer cosas con tus audífonos. ¿Qué? Pues está muy chingón. A mí me gusta muchísimo. También estoy de acuerdo con lo que dice JC, que como que Apple se enfoca mucho en software. Y creo que hasta cierto punto es lo que los mantiene como al día. Sí, claro, güey. No mejoran significativamente sus dispositivos, pero sí modifican el software y la verdad es que son bastantes buenas mejoras. Y creo que eso llama hasta la atención. ¿Sientes que tienes un teléfono nuevo? Sí, claro, güey. Cuando en realidad tienes un teléfono de... O sea, por ejemplo, a mí algo que... Y me estoy emocionadísimo es por el Fold, ¿sabes? Y tal vez es un celular, pues es el pinche mismo celular que los que traemos aquí. Pero simplemente por esa nueva tecnología que se abre y que esto y la chinga... Está padre, está... Te sientes con un celular completamente diferente. Algo nuevo, güey, ¿sabes? Algo que no todo el mundo tiene o algo que no todo el mundo ha visto. Y eso está perrísimo. Eso a mí me encanta, ¿sabes? Y la tecnología sí avanza diario. Y siento que Apple va de retraso, cabrón, ¿sabes? Sí, va un paso atrás. Apple está un poquito estancado. Y bueno, en relación al Fold, a mí pues me da mucha incertidumbre. Y pues sí salió con muchos errores. Por eso de que se dobla la pantalla. Y de este me gusta mucho que no es tanto que se doble la pantalla. Sino que se abre. Y son, digamos, dos tablets pegadas. Perdón, pero en el Fold ya lo arreglaron. Sí, o sea, nunca salió ese. El que tenía fallas nunca salió. Salió, lo pararon de producción. Y hicieron uno nuevo. Y ya no, ya está bien. Aún así, bueno, sí lo creo. Pero pues hasta que no lo vea, a mí me da mucha incertidumbre. Siento que es frágil que se doble una pantalla. Sí, yo veo tu punto. Porque normalmente cuando tratas de romper algo de plástico, lo doblas y lo doblas y lo doblas hasta que se revienta. Sí, doblar la pantalla. Tienes esa idea de que va a pasar. Sí, sí, por eso. Está hecha para doblarse creo que 12 años. Lo que quiero decir es que sí entiendo el punto de Daniel de que sí se siente... Por el simple hecho que se doble la pantalla, por eso pienso que puedes llegar a ser frágil. Sí. ¿No? Y yo que soy más rudo. Es el futuro, güey. Esto, esto me gusta, güey. Eso me gusta más. Eso está... Ajá, me gusta más este diseño también. Ya hay una opción más grande de este. No, pero... Este. Sí, a mí me gusta. El otro está cool. No, la grande está gigante, ven, no mames. Pero, por ejemplo, tienes un... ¿Vieron ya cómo funciona el teclado en la grande? No, no. No, mames. Necesitas ponerlo, güey. Es... Ponle Microsoft Surface Duo Keyboard, algo así. Microsoft... O ponlo en YouTube. Pues a mí me encanta que tenga un teclado porque ya puede reemplazar a tu laptop. Y eso está padre que puedas. Es que no sabes cómo funciona el... El... Keyboard. A ver, a ver. Pues tengo curiosidad, güey. Ahí ponle ese. Pon el... Ahora, ese anuncio es muy Apple, güey. Sí. Le copiaron toda la estética. Lo que vi... No lo vi, pero lo escuché en un podcast que fue lo que más me voló la mente. Era un teclado que no existe, que son luces. Y ¿sabes qué está chingón? Que cada producto tiene un procesador de una marca diferente. Entonces, en cuestión de desempeño va a haber uno que va a mamarse, güey. Hasta le pusieron la misma como estética del otro, ¿no? Era también la flor. Está perrísimo eso, güey. Sí, güey. El multitasking nadie lo usa, pero aquí como que te forza a hacerlo, güey. ¿Sabes? Sí, son dos pantallas. Eso me encantó. No lo necesito, pero lo quiero, güey. Sí, güey. Y no sale el keyboard, no hace bien. Vea, aguanta. Está muy loco, bro. Lo puedes cambiar de lugar. Eso está chingón. Puedes cambiarlo de lugar. O sea, lo puedes hacer como una laptop, literal. Sí. Puedes hacerlo como una laptop. Puedes hacerlo... Aparte de diferentes laptops, güey. Sí, la puedes abrir así en dos y puedes trabajar con el de ese afuera. ¿Todos necesitan eso, güey? Todo el mundo necesita eso. No, nadie lo necesita, todo el mundo lo quiere. ¿Cuándo salen, güey? Esos creo que están pronosticados. El dúo para el siguiente año. Coming holiday 2020. No, me falta un año. Es el keyboard más chingón que he visto. De hecho, me recordó a la computadora que tenemos nosotros, que es la Mac, que tiene la barrita Touch. Pero esta, pues, lo tiene mucho más grande, ¿no? Puedes ver los emojis y demás. Y cuando lo cambias de lugar y tienes como el mouse para ahí también, güey, está otro pedo. Sí, no sé mucho, pero... ¿Qué no? Como el Microsoft Surface siempre fue como una tableta compu que se podía hacer compu muy fácil, ¿no? Sí, de hecho, durante mucho tiempo fue... Es que más bien es demasiado poderosa porque sí es como una laptop. Sí, es como... Pero no es tan práctica como un... Un amigo, uno de mis mejores amigos, se llama Saúl, tiene una Surface y es su computadora. Sí, está verísimo. Yo tuve una Surface y no me... ¿No te gustó? ¿Cuál te gustó? No me acuerdo, la tuve hace... No me acuerdo, ya tiene tiempo, güey. Se la regaló hasta Anselmo. La verdad, no me... No te la... Güey, ¿y ahora? ¿Ya salió precio? ¿O no sabemos todavía? No, todavía no, güey. No, pero es hasta... Falta un año. Octubre, noviembre, diciembre del próximo año. Falta un año y tres meses. Sí, sí, falta todavía muchísimo para que salga. Pero sí, la verdad, los productos que están haciendo están increíbles, güey. La verdad, me encantaron, güey. Pero a mí el que más me emociona es el chiquito, güey. Sí, el chiquito es... Ese está... Fuck. Se... ¿No se llama Duo? Ahí dice Neo. El chiquito es Duo, según yo. Sí, no sé si bien. O sea, este es el grande. Sí. Pero bueno, perro, siguiente tema. Entonces, vamos a hablar del Rey León, pero no tanto de la película, sino de cómo le hicieron. Porque es algo que, francamente, es muy impresionante que ya podemos llegar a hacer este tipo de películas de CGI de esta forma. Y para los que no saben, para hacer esta película y crearon un programa, que le dicen como un juego, porque pues no hay cómo expresarlo de cierta forma más que como juego de VR. Entonces, hicieron este programa donde en vez de programar cosas como de videojuegos de armas o carros, cosas así, programaban cámaras. Entonces decían, vamos a tener el programa que es la cámara de drone, vamos a tener el programa que son las luces, vamos a tener... Y así eran mil cosas. Y básicamente, en vez de tener un set, tenían un cuartito donde se ponían el casco de VR y ahí grababan todo adentro en realidad virtual. Sí, eso a lo que a mí me impresiona mucho es de, por ejemplo, para... Esta persona se creó un mundo entero en donde programaban a los animales hacer ciertas cosas y esto y lo otro. Y el director lo que hacía es, se ponía eso y mientras está pasando, no sé, Simba, güey, caminando por aquí, el director podía mover su cámara 360 grados a donde él quisiera para agarrar la toma perfecta, ¿sabes? Está el cabrón. Eso a mí es como... Esta es la nueva forma de hacer películas en CGI, güey, ¿sabes? Sí, sí. Es la forma de cómo creas un universo, creas todo un... O sea, creas todo el... O sea, todo África se podrá decir y tengo mil cámaras, güey, ¿sabes? Y vamos a poner la cámara acá, 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 me meto y digo, a ver, me está gustando este ángulo, regrésale dos segundos, empieza a grabar y empieza. Corte, cambio de ángulo, a ver otra vez, me gustó también este ángulo, regrésate dos segundos. Ponle play, empieza a grabar. Güey, está chingosísimo, ¿sabes? Sí. Algo que también había leído de esto es de... Esto fue inspirado por la película de Ready Player One, donde Steven Spielberg... Este... No, 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 o sea, no tal cual lo de VR, pero es de que Steven Spielberg grabó todo lo de humano y grabó lo de realidad virtual, lo del mundo, ficción de la computadora, en ciertas partes, en VR. Y el güey usaba mucho VR para ver cómo se podía usar y así. Y encontró la forma de poder grabar adentro de VR. Y no más, Jon Favreau, que es el que hizo The Lion King, la nueva, dijo, güey, hay que agarrar esa idea y hacer todo así. Sí. Entonces está, güey, está cabrón. La neta, pues, hasta cierto punto, como dices, puedes ver todo, puedes controlar todo. Todo al 100%. Y puedes estar la cámara en cualquier lugar. Háganlo de tarde. No, o sea, es que un poquito a las... Mejor en vez de, no sé, las 5 o 6 de la tarde, hazlo a las 4 o 25. Y sabes qué, ponlo un poquito de smog y haz que llueva un poquito. Güey, está impresionante lo que puede ser, güey. Güey, sí está cabrón. Esto es el futuro, totalmente. No me imagino a qué más podemos llegar. Y, de hecho, sí me acordé de esa película que ya la gente vive más en la realidad virtual que en la vida real. Y, pues, para allá vamos, tal vez. Pero, por ejemplo, esto yo ya lo veía venir, güey, porque haz de cuenta, cuando salió el PlayStation, el VR, literalmente hay un juego que haces eso. Sí, se llama Dreams. Te pones en VR y vas viviendo la vida de un, creo que un niño, una niña, la historia del niño. Y tú te puedes parar y acercarte y te ponías y la veías. Y aquí estaba la niñita, mientras hablaba con quien sabe qué, después se subía en un barco. Y haz de cuenta, tú te hacías para atrás y se veía el barco completo. Te acercabas y como que salía todo el barco. Ah, ya, la película. Sí, la película. Ah, sí, sí. Sí. Había, es que cuando salió el PlayStation VR. Y eso ya fue hace tiempo, ¿sabes? Y yo dije, esta es la nueva forma de grabar películas, güey. Está perrísimo. Como director. Se lo corran a Jayce antes. No, no, no. Obviamente no, pero dije, esto está perrísimo. Imagínate como director, güey, todas las posibilidades que tienes en donde haces esto. Y ahora yo, el director, en vez de estarme preocupando por, a ver, no, mejor mueve la... No, yo nada más cambio el ángulo de la cámara, ¿sabes? Sí, básicamente el director solamente está viendo y graba lo que ve. Exacto, exacto, exacto. Oye, aparte, hoy en día ya te puedes confundir de la realidad con la realidad virtual. O sea, hay gente que pensaba que esto era real. Con CGI. Con CGI, perdón. Este, pensaba que era real. O sea, estos leones, este... De hecho, hubo una persona que se enojó mucho viendo esta película por el maltrato animal y hizo un pedo, ¿no? Pero... Qué pendejo persona. No, sí, obviamente, qué pendejo. Pero hablando de niños o de gente más... Sí, un niño lo ve y lo ve y... Jura que es real. Y sí, piensas que es real. O sea, ya está... O sea, yo siento que ya estamos hoy a día en un punto donde si le inviertan todo el dinero al mundo pueden hacer algo que ya parezca la realidad. Pero también muchas veces dicen a ciertas cosas bájalo un poquitito para que sí todavía parezca CGI. Pero, por ejemplo, toda la ambientación de las nubes, el cielo, las piedras, el pasto... Ahí sí, eso ya es fotográfico, güey, ¿sabes? Y sigue siendo CGI, pero es de... Se ve estúpidamente impresionante, güey. Sí. ¿Sí? ¿No ha visto la película? La tecnología para esta película está... Cabrón, güey. Sí. Me dejó la... O sea, me quedé impactado lo hermosa que está esa película, güey. Sí. No es mi versión preferida, pero... Está cabrón. Sí, claro, claro, claro. Sí, pero está cabrón. Está cabrón, está cabrón, está cabrón, güey. Pero si ya va a salir en DVD y en Blu-ray y todo eso, el 11 de octubre. Que ya, por fin, chance, ya para el 11 la veo. ¿No la has visto? No. ¿La nueva no? Oh, shit, güey, te va a gustar. Sí, te va a gustar mucho, güey. A mi esposa y yo la vimos en... La rentamos. Este... Le encantó, güey. Mi hijo me fascinó. Yo le dije, sí, prefiero la original, pero... A mí Magochi me dijo, no manches. Wow de película, ¿sabes? Y mi esposa sí es muy picky para las películas, güey. Pero bueno, siguiente tema. Ok, siguiente tema. Acaban de sacar... Bueno, no acaban de sacar. Hace unos días sacaron el tráiler de Birds of Prey. Esta, la nueva película de Harley Quinn, que sale el 7 de febrero. Ya todo el mundo lo vio. ¿Qué opinaron del tráiler? Pues me gustó. Le me gustó. Siento que puede ser muy buena película. Pero como dice Ibarra, sí se siente como... Suicide Squad. A mí sí se me antojó mucho la película. Bueno, pero no estamos diciendo que no se nos antoje. Ah, ok, 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 ok. Se siente como Suicide Squad. Es que como Suicide Squad a mí no me gusta nada. Ah, no. Sí, no. ¿Qué pasó? Este, no es que no nos guste. O sea, no es que no nos llame la atención. Más bien se siente como que va a ser exactamente... Ya. Lo mismo que Suicide Squad, güey. O sea, como que está... Tiene hasta el mismo look, ¿no? Sí, tiene hasta como el mismo estética de colores y todo eso. Sí, sí, güey. Sí, tiene el punto. A mí me emociona porque el simple hecho de que en el trailer, obviamente se enfocan mucho en Harley Quinn. Y lo dan a entender como ya es hoy en día en los cómics. No como la imagen que la mayoría tiene, que era como Harley Quinn, la novia del Joker. Pero ya en los cómics ya tiene varios años que no es eso. Harley Quinn ya es como un antihéroe. No es buena porque, pues, no es... No hace cosas culeras y mata un chico de gente. Sí, es desmarroso el bloque. Pero no es así que digas mala. Está loca. Trata de ayudar y, pues, no siempre le va bien. Sí. A mí me gustó, de hecho, hace una referencia o dice más bien, este... We and the Brokers broke up. Y, pues, yo lo he visto... La forma más útil de decir a la verga ya el leto, güey. Sí, claro. Qué bien. Qué bueno, güey. Qué bueno. Sí, qué bueno que se distancian de ese joke. Claro. Sí, y, pues, aunque dicen que se parece mucho a Suicide Squad, creo que toda la película va a ser muy enfocada en Harley Quinn, en ella. Y creo que está padre que le metan tanta historia. Mira, yo no he visto The Joker, pero me imaginé lo mismo que hicieron con el Joker, ¿no? Como que lo humanizaron. Este... No, yo creo que sí. ¿Cómo sería un Joker en la vida real? Sí, ese es el Joker en la película, eso sí es. Ajá. Entonces, me estoy imaginando que esta morra también como que la humanizaron mucho. Bueno, ahorita por lo que vi, ¿no? Va a tener acción. No, pues, literalmente es así, ¿no? O sea, no es tan humano tener de pet una llena, güey. Sí, es que... No, pero obviamente hay que ponerle salsa a los tacos, pero a lo que voy es que... Que está humanizado de cómo sería esa personalidad, esa morra tan loca en la vida real, ¿no? Pues yo ahí sí difiero. Siento que sí es una película 100% fantástica. Sí, yo también. Yo también creo que sí va a ser una película así de fantasía. O sea, está muy apegado a los cómics. Por ejemplo, tú que no has visto Joker, Joker no está... Mejor hay que esperarnos a... Porque vamos a tocar el tema de Joker. Vamos a tocar el tema de Joker. Pero regresando a este... Sí, me gusta que también hasta le meten a ciertas cosas que tienen los cómics. Por ejemplo, lo de la llena. Tiene su llena Harley Quinn y la llena... Se come personas y es pues lo que hace. Es una llena. A mí me encanta Harley Quinn desde que la anunciaron en Animated Series, güey. Se me hace un personaje muy llamativo, ¿sabes? Cabrón. ¡Cabrón! Es una persona que... Dices, güey, quiero saber más de ese personaje. Me gusta que están haciendo su propia cosa. Sí, claro, güey. Solo no sé si lo hicieron bien. A mí lo que me gustaría es que no se llame Birds of Prey, que se llame Harley Quinn, güey, ¿sabes? Y que sea ella, ella, ella. No siete viejas, güey, ¿sabes? Es que ese es otro tema. Porque por eso también lo relaciono mucho con Suicide Squad. Por ser muchos personajes. No, no, no. Es como el Birds of Prey. Es como el girl power de los villanos. Pero es que ese cómic existe. Como existía Suicide Squad. Es el cómic donde igual es básicamente la misma idea. Que era como las villanas las hacen hacer ciertas cosas. Y aquí no lo están haciendo, no las están forzando ni nada. Es como el grupo de villanas o no sé, como rebeldes, como lo quieras decir. Y en el trailer dan a entender que le hacen algo malo a Black Mask. Y Black Mask la está tratando de matar. Y eso, pues, es como el grupo. Y también es como si dicen Teen Titans y se enfocan en Robin. Que sí, puede ser. Pero también se pudieron haber enfocado en los otros personajes. Sí, sí, tienen punto. Es que obviamente era ella. ¿Qué vende? ¿Qué vende? Sí, ella es la imagen que ahorita le están metiendo duro a DC. Porque es lo único que apegó. Sí, lo único rescatable de Suicide Squad. Es ella. Sí, claro, 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 claro. Sí, a mí, a mí, te hago muchas ganas de ver la película. No es como que voy a ir al estreno ni mucho menos. Sí, pero también me gustaría que hicieran una más de ella. Como su origen, ¿sabes? Sí, 100%. Era perrísimo, güey. Sí, me hubiera gustado verla como la doctora Harley Quinzel. Sí. Y, ¿sabes? O sea, no la historia que dieron en Suicide Squad. Porque se me hizo súper apresurada. Sí. Y siento que se presta para... Me gustaría ver eso, pero me cagaría. Porque significaría que tenían que meter al Joker otra vez. Y si es Jared Leto, ahí sí es como... Porque quieras o no, Harley Quinn, su historia de origen. Puede ser que ya lo pase con Margot Robbie. ¿O te gustaría...? Ok, ya te entendí. Pero es que Margot Robbie me gusta que hago Harley. Sí, Margot Robbie es Harley Quinn, cabrón. Sí, eso sí quieras. ¿Puedes decir lo que quieras de Suicide Squad? Es ella, güey. Margot Robbie es Harley Quinn. Con esto. Sí. Margot Robbie es Harley Quinn, güey. Sí. Bueno. Otra vez. Siguiente tema. Otro tema de Harley Quinn. Ok. ¿Se acuerdan de que vimos un trailer de una serie animada de Harley Quinn para adultos? Sí. Pues ya tenemos fecha. Sale... Empieza el noviembre 29 en DC Universe. Güey. Esto para mí... Vale la pena más que otras... Cualquier otra serie. Sí. Más que cualquier otra serie de DC. Yo también si llego a hacer todo el... Es por esta. Sí, güey, no más. O sea, es de un pachol si está muy buena. Y te voy a decir por qué, güey. Porque a mí de mis series favoritas es la de Batman Animated Series, güey. ¿Sabes? Y es el 100% del estilo que le están metiendo. Entonces, me emociona. Y aparte es para adulto y con comedia y con... ¿Sabes? Shit. Tengo muchas, muchas, muchas ganas de ver esta, güey. Cañón. Sí. A mí vi el trailer. Me dio mucha risa. Sí la quiero ver. Pero no diría que... O sea, ya que tengo el DC Universe. Sí diría... ¿Daisy? DC Universe. ¿Daisy? Es que dijiste. El Daisy Toys Ancer. El DC Universe. Lo tengo, francamente, para ver Doom Patrol. Y ahorita estoy muy arrepentido porque hay tres series y no hay nada. Y me gustaría que la metan, pero si no lo tuviera, no lo comprarían porque van a meter Harley Quinn. Yo lo voy a comprar porque meten Harley Quinn. Así nada más te lo juro, güey. Es una serie así de emocionado quedando por esta serie, güey. Grueso. Se ve que va a estar increíble, güey. Sí, se ve muy buena. Y me gustó. También siento que agarraron muy buena actriz. Que es la de... ¿Cómo se llama? La de Big Bang Theory. Ah, sí. Ya sé quién es. Ella es Harley Quinn. La verdad no sé quién es. La voz, lo que he visto, siento que le queda muy bien. Y este... No sé si me estoy equivocando. La voz que va a ser apariciones de Jokers va a ser de este... ¿Marc Hamill? Marc Hamill, güey, según yo. Ah, no sabría decirte. Según yo, no sé por qué tengo esa idea. Puede estar equivocado o no. Pero siento yo porque ese güey dijo, I'm returning as the Batman en algún tuit o algo que sacó. ¿As the Batman? Digo, as the Joker, güey. I'm returning as the Batman. ¡Wow! Lo vas a tirar, lo vas a tirar. ¿Qué? Ah, es que pensé que lo ibas a soltar o algo. Pensé que lo estabas como... Le voy a aventar mi café. No, no, pensé que estabas como que buscando la mesa para ponerlo y como estabas hablando dije... No, pero es shit. Este, sí, en algún tuito o algo escuché que este güey dice, I'm returning as the Joker. Este, imaginé que iba a ser la voz de alguna serie o no sé qué chingados. O para un juego... Es para el juego. Eso es para el juego. Porque se sabe, ya le han hecho mucho tease, se sabe que Warner Brothers, que hace los juegos de Arkham, está haciendo otro juego de Arkham. Ah, ok. Entonces, pues, ha de ser el Joker para eso. Sí, porque él ha sido eso. Porque él dijo, I'm returning as the Joker. Pero, bueno, no sé si puede ser el juego, porque el juego, dan a entender muy cabrón, que está enfocado en The Court of Owls y lo del... Uy, ese es el terapé. El Head of the Demon de Ras Al Ghul. Es este, The Court of Owls es... Que lo saquen para Switch. No sé por qué no han hecho nada de The Court of Owls. Sí, yo tampoco entiendo. Es como... Es de las mejores historias de Batman, güey. Cañón, güey. Pero, pues sí. Siguiente tema. Ok, a ver, pregunta. El siguiente tema es de que Eddie Murphy ya está secando varias cosas. Anunció que también ya está trabajando en la Beverly Hills Cup 4 y la de... Returning to U.S. o algo así, la 2. ¿Cuál era? Coming to America 2. Perdón. ¡SALUD! ¡Se me fue! Odio que se mueven los tornudos. ¿Alguien vio la de Beverly Hills Cup? No, pero quiero también aumentar algo ahí. También ya se confirmó que va a ser otro especial. Eso es lo que yo sabía. ¡SALUD! Eso me emociona. El especial de Eddie Murphy es de los mejores especiales de stand-up. ¿Cuál te gusta? ¿El Raw? El Raw, sí. Está calificado como de los mejores de todos los tiempos. Pero, al nunca viste Beverly Hills, a mí la... Yo creo que vi la 1 y la 2 o algo así. Y están... Son como Lethal Weapon, pero con más de risa, ¿sabes? Ese es estilo, güey. Sí. Y sí son buenas películas, la verdad. No sé. A Eddie Murphy me gusta. Como que lo están lanzando otra vez a Eddie Murphy, ¿no? Tal vez. Sí, hace mucho no lo veía, pero... Antes sí recuerdo que... ¿Qué fue el último? Que sacó Doctor Dolittle o algo así, ¿no? No, sacó una... Sacó una película que vi porque era Eddie Murphy, que se llamaba... ¿Algo de palabras? Word Count o una cosa así, porque... Se trataba de que plantó un árbol y era un güey que mentía mucho. Entonces, cada vez que hablaba, una hoja del árbol se caía. Y cuando se caían todas las hojas, el güey se moría. Entonces, el güey no podía hablar más que decir cosas, pues, muy importantes, ¿no? Fue la última que yo vi de él y fue como hace 10 años. No, no 10 años. ¿Quién vió la de Doctor Dolittle? Yo la vi. Es la del gordito, ¿no? ¿Saben? No. Es la que habla con los animales. Sí. Sí saben que van a hacer el reboot con Robert Downey Jr. No mames. Te lo juro. Mira, métete a la página red.com. ¿Cuál? Red.com. ¿Red? Oye, ¿qué otras películas tiene aparte de la de Doctor Dolittle? Hay varias, güey. Tiene varias. Ponla hasta abajo. Este, Shot on Red. Así te enteraste, güey. Así me enteré literalmente de esto. Porque no hay ni trailers. Bájate. Más. Ahí está, arriba, arriba, arriba. Ahí, The Voyage of Doctor Dolittle, Robert Downey Jr. What the fuck? Sale ya en febrero del 2020, 20. Digo ya. ¿Qué pedo, güey? Sale Tom Holland, güey. Y se supone que iba a salir en la vida. Sale Revin Malek. Emma Thompson, güey. Sale, o sea, este es un peliculón. Va a ser, güey. Puede ser. The Voyage of Doctor Dolittle. Es como una nueva imagen. No sé. Entonces, aparte ve el póster, güey, ¿sabes? Shot on Monstruo 8K. 8K Vista Vision Sensor. Pero sí, Eddie Murphy me gusta que regrese. Hasta yo veo un podcast y en el podcast que vi, el güey, no, sé que salió en Comedians With Cars Getting Coffee. Pero francamente, el episodio dura creo que como 48 minutos, una cosa así. Entonces, no lo vi entero. Ya. Y ahí, según el podcast que vi, comenta en esa parte que dice que no estaba tan seguro de regresar a hacer comedia. ¿Por qué? Porque la situación ha cambiado mucho y siente que su material puede ser muy ofensivo y que también desea que nunca dejó eso porque como que ya como cambió, él se siente que está outdated y que está muy nervioso porque dijo, ahí creo que anunció que iba a grabar el especial con Netflix de un stand-up. Pero que el güey estaba muy asustado que si lo iban a percibir como racista o como tal. Es que esto es algo que habíamos platicado antes, ¿no? Antes se permitían muchos chistes de temas muy sensibles para no tocarlos aquí porque nos puede causar problemas. Pero antes se podía tocar de muchísimos temas y no había tanta bronca como que la gente lo aceptaba y se reían. Y ahorita, con todo lo que ha estado pasando de esos cambios de forma de pensar, pues hay ciertos tabús en ciertos temas que no toques porque son muy sensibles o son muy, o sea, ¿sabes? Y se pueden apreciar como mal vistos. Sin embargo, yo siento que la gente tiene que entender que, güey, es comedia, es humor negro, no te pongas tanto de... Es que siento que va al revés. ¿Sabes? Siento que pasaron de una sensibilidad en cuanto a estos temas a se podía decir lo que fuera y como que en cuanto llegaron las redes sociales y todo eso se volvió una ola de... Ya todo es demasiado insensible para... Yo nomás siento... No puede existir comedia porque ya hay alguien que se ofende, güey. Exacto. Totalmente de acuerdo. Siento que si estás viendo un stand-up y dice un chiste que Chenzi te pareció racista o algo, no significa que es... Es comedia, cabrón. Lo está haciendo por show o lo está haciendo para que la gente se ría. No siento que el comediante es lo que en real piensa porque pues no, nomás está haciendo su show. Totalmente, mira. Y siempre regreso al caso porque es el que a mí más... Yo lo viví en lo de PewDiePie, güey, ¿sabes? Ese güey era... Es comediante. Para mí se me hace un güey un comediante, ¿no? De diferente estilo, pero pues hace muchas bromas de ciertos temas y pues la verdad toda la gente lo sabe porque es un güey de humor negro, pero hizo un comentario muy bien ahí que se pasa la fregada. Al siguiente día, güey, noticias de este güey es este de Hitler y quién sabe qué. Pedió patrocinios y el güey salió diciendo que realmente no entienden que soy humor negro completamente. Lo que digo no significa que lo siento o pienso de esa forma. Es un chiste, güey. Sí, es para que se ría la gente. Es que siento que es eso porque la gente sí lo entiende. En películas, la gente no se ofende con, por ejemplo, Taika Waititi, que es Hitler en una película y dice, oh, qué racista. Pues no. Pero ya en temas como de comedia o de entretenimiento no tan directo, sí se ofende más fácil y no tanto como en las películas. Como que no sé por qué no lo ven igual. Pues la gente es rara, güey, ¿sabes? A fin de cuentas, güey. Pero bueno, ya no hay que meternos más en eso porque ahora nos van a bloquear. Él piensa que el mundo gira a su alrededor y que todos quieren chingar lo que él piensa y, o sea, eso es como, no sé. Claro, güey. Sí, se siente atacado personal y es como, pues no, no, no pensó en ti cuando dijo el chiste. Sí, güey. ¿No? No te conoce, cabrón. Siguiente tema. Esto está cañón. Esto está muy raro. Nada más déjame, antes de tocar el tema, este, yo ven que uso mucho Twitter, güey, ¿no? Este, sale PlayStation diciendo, pues le damos las gracias, quién sabe qué, quién sabe qué. Y yo no entiendo, aparte, ni sabía, no lo conocía por el nombre, ¿no? Yo nada más por la imagen. Y en eso me meto a Trending Way. Puras noticias. Este, este cuate se va, este cuate se va, este cuate se va, hay un artículo, entérate el por qué se va. ¿Y qué es lo que acaba de pasar? Ahora sí, Memo. Ok. Sí, fue algo muy raro. Sean Layden, para los que no lo conocen, es el presidente de Sony Worldwide Studios, que es básicamente la cabeza de PlayStation ahorita. ¿Por qué? Porque Worldwide Studios es el que hace todos los videojuegos que pasan por PlayStation. Este güey personalmente decidía qué juegos iban a salir en PlayStation. Era la cabeza de PlayStation. ¿Desde el 80 y qué? No, pero no era la cabeza desde el 89, creo 87. Él trabajaba en PlayStation y se volvió el presidente de Worldwide Studios en el 2007, creo. Pero, y desde ahí fue él, él, gracias a él tenemos a God of War, gracias a él tenemos a The Last of Us. Gracias a él realmente PlayStation está donde está, güey. PlayStation subió, cabrón. ¿Sabes? Antes siempre era la competencia entre Nintendo, Xbox y PlayStation, quién sabe qué, y este güey se separó de toda la competencia y se puso como rey. Y ahorita se va, cabrón, de la empresa. Sí, y fue algo muy raro porque él no ha comentado de esto y es PlayStation en su Twitter, como comentó Jorge, puso muchas gracias a Sean Layden, le agradecemos su servicio, pero lamentablemente se va a ir y pues hasta luego. Oye, pero ¿y el por qué? Sí, sí, sí. No dijeron nada. Es que yo pensaba que sí, porque esto cuenta que decían, o sea, cuando te metes a Trending decía, lee las razones de por qué este güey se va a leer. Y yo dije, no, ya sabe, le voy a preguntar a él para que me explique. Porque luego yo lo hago y luego me meto y me dice, no, cabrón, lo entendiste mal. Y por eso siempre digo, bueno, ya platícame. Pero que no dice nada, no se sabe nada, güey. A ver, Sony, Polygon, una página de las que sigo, que son más o menos como los culeros de los videojuegos porque son muy críticos, fueron con Sony y les dijeron, a ver, ¿qué pedo, güey? Y Sony dijo, no comment. Y mientras pasó esto, en Asia, el presidente de Sony, que era Sony Interactive Entertainment, que es el, pues, básicamente el líder de todos los productos de entretenimiento de Sony, también se fue, se lo, lo corrieron, se podría decir. Porque igual como a Sean Layden, no comentó nada a él y PlayStation o Sony dijo de gracias por su servicio. Y como que se están, están teniendo como un, un power struggle medio raro. ¿Por qué? Porque hace un año Sony, Sony se volvió, creo que public, se globalizó. Que no entiendo en el sentido en qué habla de eso en una empresa, que se globalice. Pero ya está teniendo muchos pedos porque están corriendo básicamente, no se sabe si lo están corriendo o si ellos se están yendo. No han dicho nada más del tema, pero se están yendo como las cabezas de los estudios. Siento que a lo mejor y también, pues, ya se ven echados un chingo de, pues, como Reggie, güey. Sí, Reggie, pero Reggie, él lo anunció, que fue lo, lo que. Sí, y él dijo gracias. Él dijo muchas gracias y le hicieron un homenaje y sacaron un video de cinco, de diez minutos de él y muchas gracias. A él, un Twitter de, ah, muchas gracias por su servicio, de tres oraciones y adiós. Igual que al otro. Pues qué chance y él decidió irse, güey. Sí, pero él no ha comentado nada. Es lo que yo pensé que él decidió irse. ¿Qué opinas? Y no ha dicho nada. Pero sí está raro, porque dijiste que ya va otra cabeza de Sony que también. Sí. Lo despidieron, es así. Básicamente, por, no se sabe, pero lo que están dando, como, lo que están enseñando es de, como que los están obligando. ¿Por qué? Porque a él no lo pueden correr, porque ya tiene, tiene algo que es Stay Near, que ya está por de por vida a Sony y PlayStation le van a pagar. Ok. Pero lo están, como, eliminando del proceso de decisiones. Tenemos que esperar a ver si salió ya algo mañana. En cualquier momento vamos a saber qué es lo que realmente pasó. O sea, tal vez hasta ahorita, mientras estamos en el podcast, se está anunciando algo. Sí, se está anunciando, porque literalmente no se sabe nada. Nadie, todo el mundo es como, güey, que está pasando esto. Y francamente está muy raro. No es de, no sabemos si es bueno o malo, es raro. Pero lo que sí es que va a haber muchos cambios. Algo está pasando en, en Sony, no en PlayStation. Hay movimiento, y eso, eso a mí me gusta. El cambio me gusta, cabrón. Sí, puede ser muy bueno, puede ser que no sabes. Que vean que algo fresco, algo nuevo, no sé, a mí sí me gusta este tipo de cosas. Como comentó Nintendo, el, fue a principios de este año o el año pasado, no me estoy 100% seguro. Este, Reggie, este, ya se salió y ahorita está Bowser. Y la neta, Nintendo sigue muy bien y Bowser ha hecho buenas cosas y salió, sacó un video también explicando y ya ha salido en los directs y se ve muy simpático también. Y esto, pues, si quieras o no, si es un tema como, güey, qué pedo que lo están haciendo de esta forma, se siente raro. Exacto, lo que saca de onda es que no se anuncia nada. Nintendo cuando pasó, Reggie salió diciendo, y es por esto. Sí, porque yo estoy cansado, quiero estar con mi familia, etcétera, etcétera, soy saturado de chambas, no sé ver la razón exacta, ¿no? Pero salió a denunciar la razón. Sí, si quieras o no son imágenes públicas. Aquí no, son, sí, no mames, güey. También es como si Phil Spencer, que es el de Xbox, los Xbox pone, ay, bueno, gracias Phil, y ya. Sí, como, qué pedo, ¿qué está pasando? Güey, es como, güey, lleva, este, él lleva 30 años en Sony. Y me daría más, me entendería más que corrían a Phil Spencer que a este güey, ¿sabes? Porque Xbox va para abajo, güey, y PlayStation va para arriba. Y quieras o no, este güey tiene una razón importante el por qué PlayStation, no quiero decirlo tan así, pero totalmente de acuerdo, puede ser que por él, pero PlayStation ahorita es el número uno, güey. ¿Sí me entiendes? Sí. Y Xbox está de picada, pero, pero duro, güey. Sí, y se entendería más por qué corren al otro y este güey que está haciendo las cosas tan de poca madre. Pues no sé, hay que esperar a ver qué pasa, güey, a ver qué dicen. Sí, son muchas especulaciones. Exacto, o sea, sí, no sabemos. Es atinarle. Ajá. Para la próxima semana ya debe de haber más información. Para mañana yo creo que es algo tan importante. Es una empresa tan grande y es un puesto tan importante que es imposible que no den información a las personas. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Solo no ha salido nada. Siguiente tema, perros. Chance ya saben que Spider-Man regresó al MCU, pero todo mundo le está dando gracias en específico a Tom Holland porque después de que anunciaron que Spider-Man se salió, Tom Holland le escribió personalmente al CEO de Disney que es Bob Iger y no se sabe qué le dijo, pero todo mundo dice que por las palabras de Tom Holland se me volvieron a meter a Spider-Man en el MCU, güey. Oye, pues yo recuerdo que hace poco relativamente fue la noticia de que se iba a salir del universo, ¿no? De Marvel. Entonces realmente pues nunca se fue, nomás, digamos, a voz abierta. Se fue y regresó. Se acabó el contrato. Ok. ¿Iban a hacer un contrato nuevo? Sí. Y Disney dijo que no, que Disney quería más lana. Y que ellos no pueden no tener todo. Exacto. Exacto. Básicamente, ¿no? Entonces Sony dijo, pues se la pelan. Entonces ahí dio a entender que pues ya se murió. Y Sony empezó a hacer su plan y Tom Holland y Kevin Feige fueron los que pelearon y le dan más razón a Tom Holland, que dicen que por algo le dijo al CEO Bob Iger, que dijo de pues sí, la neta, ok. Y ya está confirmada una película, una tercera película de este Spider-Man en el MCU y una aparición más en las películas de Marvel, pero no se saben cuáles. No se saben cuál ni cuál ni nada. Pues qué bien que le sigan sacando a Spider-Man porque es de mis superhéroes favoritos, güey. La neta, es una chingada. Este es el mejor Spider-Man, sí. Tom Holland is as Spider-Man. Cien por ciento, güey. Sí, pues sí, yo creo que sí tenía mucho, o sea, no sé qué haya pasado ni qué haya dicho ni nada, pero yo creo que sí, o sea, fuera de eso, todos peleaban por el Spider-Man por Tom Holland. Por Tom Holland. Sí, exacto. Tom Holland. Hubiera sido el de este Andy Garfield. No, no se muere. No se muere, sí. Ah, no mames, ya no van a aparecer. Ah, ok. Puta, qué triste, güey. Qué culero, ¿no? Pero sí. Pues hay más superhéroes, güey. Pero porque era este, era Tom Holland, yo creo que se hizo tanto desmadre. Pues qué padre, pues qué chido, ¿no? Sí, la verdad sí, qué bueno. Qué bueno, sí, qué cool. Pero bueno, siguiente tema, estuve muy rápido este. Sí, sí, sí. Ok. Salió el trailer de una película. Pero platica quién la hizo, bla, bla. La hizo Clint Eastwood. Clint Eastwood. Yo creo que esta puede ser de nominaciones al Oscar. Y... Oye, Memo, pero... Jorge no me gusta el trailer. Pero yo me acuerdo que tú dijiste que tú no podrías decir en base a un trailer que una película sea de Oscar o no, güey. Sí. ¿Cuándo dije eso? En el podcast. Como 50 veces lo has dicho, güey. Sí, sí, lo dijiste. No, esto se ve buena. Bueno, ok. ¿Esta no va a ganar el Oscar? Pero... Sí me acuerdo. Sí me acuerdo de eso. Hasta me emputé. Porque dije, güey, ¿por qué ese comentario? Está chingosísimo. Puede ser que sí, puede ser que no, güey. No, es que por un trailer no se puede saber. Quiero ver la película. Sí. Bien diría que mi compadre J.C. lo que se dice con la boca se sostiene con... Los huevos. Ahora, cabrón, ahora sí. Ya pongan el trailer, pues. Quería, ajá, quería enseñar el trailer a Jorge porque a J.C. le gusta mucho más. Yo no lo he visto, porque me esperé para verlo aquí. Sí, Barry y yo ya lo vimos, Danny tampoco lo ha visto. Yo tampoco lo he visto. Entonces lo vamos a ver en 3, 2, play. Vamos a ver un nuevo tape. Bien, Richard, aquí es lo que vamos a hacer. Necesitamos un ejemplo de voz. Quiero que te diga en este teléfono. Hay una bomba en Centennial Park. Tienes 30 minutos. Richard, eres un heroero nacional. Gracias, señor. Pero yo estoy haciendo mi trabajo. Move away from the town. Come on. You always look at the guy who found the bomb just like you always look at the guy who found the body. J.C. fits the profile of the lone bomber. A frustrated white man who is a police wannabe who seeks to become a hero. We're running it. You're a suspect. You don't talk. I talk. Say it. I don't talk. This might be the only way to clear your name. I want you to say there's a bomb in Centennial Park. You have 30 minutes. Stop trying to be their best friend. I was raised to respect authority. Authorities are looking to eat you alive. There's a bomb in Centennial Park. You have 30 minutes. I'm sorry, what? His accusers are two of the most powerful forces in the world. The United States government and the media. I do want to help y'all on law enforcement too. There is a bomb in Centennial Park. You have 30 minutes. Did he do it? Richard Jewell is an innocent man. He's a hero. There is a bomb in Centennial Park. You have 30 minutes. One more time, it's a little louder. I report the facts. You've ruined this man's life. There is a bomb in Centennial Park. You have 30 minutes. Do a couple in a row. My son saved people's lives. There is a bomb in Centennial Park. You have 30 minutes. You set that bomb! There is a bomb in Centennial Park. You have 30 minutes. I don't know how to protect you. I think your client is guilty as hell. They want to fry you. You're ready to start fighting back. ¿Qué peo? No lo voy a ver. Este es un tema que yo soy, ya saben cómo soy. El look se ve buenísimo. Clint Eastwood hace excelentes películas, güey. Este, se ve que la dirección, o sea, se ve que va a estar muy buena. Nada más no es My Cup of Steel, o sea, no es mi estilo de película, ¿sabes? Es muy drama. Pero se ve buenísísima, güey. Se ve cabrona, güey. Sí, claro, güey. Es una historia real. Sí, 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 sí. Y también creo que por eso va a pegar para toda la gente, no sé, que... Clint Eastwood últimamente ha hecho varias reales, ¿no? También hizo la del tren. ¿Cuál del tren? O sea, que es igual de unos terroristas, de unas personas que detuvieron una bomba que iba en un tren hacia París. No, órale. Ni idea. Pero esas sí, o sea, son películas que se ve que están buenísimas. No, no es mi estilo. Sí, tú no eres muy fan de... Esta película se ve muy dramática. De mío. Muy dramática, sí. Y Jorge, fancameta, pues siempre has dicho que no eres muy fan de la drama, ¿no? No. A mí me... Se ve que va a estar cabrona. Amo a Sam Rockwell. Siento que es de los mejores actores ahorita y muy underrated. John Hamm. John Hamm, también Kathy Bates. Güey, no mames. O sea, Olivia Wilde. Kathy Bates es como... Son más de una buena actriz, pero... Verga, iba a decir una... Algo que a lo mejor... Pero es como la... La... Ya, pues dilo otro, güey, X. Se me fue el nombre de esta... Pero es de una muy buena actriz. Sí, es como la... Kathy Bates es... Kathy Bates es muy buena. ¿Quién es la mejor actriz? Meryl Streep. Meryl Streep. Es la nueva Meryl Streep. Nah. Ahí sí te mosa. Oh, sí está fuerte ese comentario, güey. Yo sí que me... Sí, yo está bien, güey. Kathy Bates se me hace... Desde Misery, güey. Verga, güey. Es una pistola, güey. Pero sí. John tiene muy buenos... Muy buen reparto. Clint Eastwood hace buenas películas. Hace muy buenas películas, güey. Muchos han estado nominadas, güey. Ha ganado Oscars. Pero es que creo que últimamente no le ha ido bien. ¿No? Ajá. Sacó creo que dos. La del tren. De Mew fue buena, güey. De Mew se llama, güey. Y De Mew, que era la otra. Que era un... Que era él salía. Pero no les fue muy bien a esas dos películas. Entonces, pues esperemos que este esté diferente. Bueno, siguiente tema. Este tema está chingón. Ok. Ya es oficial. Matrix 4 va a salir. Ya se está haciendo el guión. Bla, 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 bla. Pero hay un rumor. No está confirmado. De que tal vez va a salir Neo y Morpheus cuando eran jóvenes. Esto, ¿qué puede ser? Que puede ser un flashback. O de que sí puede ser antes de. Porque según yo, no hay nada sobre de qué se va a tratar. Lo que habíamos hablado... Lo que yo le había comentado a Ibarra en específico era... ¿Cómo van a sacar a Neo, en específico a Neo joven? Porque Neo, como adulto, es cuando lo meten a... Se entera del Matrix y de todo este tema. Ya es un adulto, ¿no? Sí, ya es un hacker. Es un hacker ya de... Ha de ser 20 y tantos años, ¿no? No entiendo cómo lo puedan meter. A Morpheus, pues de hecho, no sé tú si sabes que hay... No sé si hay backstory. Pero también puede ser de que a él... La backstory de Morpheus ha de estar interesante. Sí, sí, sí. Es uno de los personajes que también me dio mucha la atención. Porque si no se acuerdan Morpheus... Este, ¿quién lo salvó? Lo salvó de Chosen One. Ah, o sea... A Morpheus, ¿quién lo salvió? Lo salvó de Chosen One, ¿sabes? Él fue como su mentor, güey. Se muere este güey y ahora la misión de Morpheus es encontrar al nuevo Chosen One, ¿no? Entonces estaría muy interesante ver... Este, como su backstory, güey, ¿sabes? Lo salvó de Chosen Two. Pero sí, se me hace raro en específico que estén buscando a Neo joven. Sí, pues quién sabe de qué se va a tratar, güey. O sea, va a ser como dice Jorge, a lo mejor una parte de un... ¿Flashback? ¿Flashback? ¿Cuál va a ser? Entonces ahí siento que deberían usar lo de que estábamos usando ya todo el mundo. Lo de que agarran al actor... Ah, que está ese joven. Pero qué tal que es muy joven, güey. Por eso. Si es más joven de que no pueden usar a Keanu Reeves, siento que ya está mal. ¿Por qué? Porque como llegamos al punto de ver, Neo se vuelve... Se mete a todo este lío cuando ya es un adulto que ha de tener como 25, 26, 30. Sí, 20 y tanto, güey. Es un hacker ahí viviendo solo en su departamento. Está entre 25 y 30, ¿no? Pero a mí todo lo que sea con Matrix ando emocionado. Necesito saber más, ni saber de qué se va a tratar, si va a ser antes, después. Yo nomás quiero saber más información, güey, ¿sabes? Si va a haber un nuevo Chosen One, si va... No sé, güey, no sé. Me muero ganas de saber qué onda. Cañón. Pues bueno, siguiente. Sí. Pues bueno. Ok. ¿Alguien vio la película, este... La de Murder on the Oriental Express? Sí. Vi la nueva. ¿Y la vieja le me vio a la vieja? Ah, no, yo no la vi la vieja. La vieja está mejor. De entrada, cabrón. ¿Sabes? Me imagino. Mucho mejor, güey. La nueva está malísima, güey, ¿sabes? No se me hizo mala, no se me hizo buena. Sí, no, pero la original es muy buena y, de hecho, por eso es tan conocida, güey. Porque sí, sí, es muy buena la original, güey. Ahora, hay una película que, de hecho, hasta mucha gente dijo, oye, ¿por qué no hicieron primero esta? Que era Death on the Nile. Que es mucho mejor película, güey, que Murder on the Oriental Express. Es el mismo estilo, hubo una muerte y tienen que investigar, ¿no? Es hasta el mismo... Es el mismo detective, es como Sherlock Holmes, que en diferentes casos, ¿no? No tiene nada que ver una con la otra película, nada más lo único es que es el detective, güey, ¿sabes? Y acaban de anunciar ahorita todo el elenco de la nueva película, que sale hasta octubre de 2020, que eso sí me castró. Pero para la gente que no sepa, pues esta película oficial la puedes ver el día de hoy en iTunes y es una obra maestra, güey. Está excelente, nada más que sí es muy larga, güey. ¿Tanto dura? No me acuerdo, creo como dos horas, no. Casi tres horas, algo así, güey. O sea, pero es que es medio lenta, ¿sabes? Es pesado. Son esas películas pesadas, pero de que tienen el twist así de ¡Aaah! ¡Buenísimo, güey! ¿Sabes? Es mi estilo de película, güey. Sí, es como What Not. Ese es el estilo de Who Done It, perdón. Who Done It. Who Done It, ¿no? Este, viendo el reparto, güey, pues tiene buenos actores, güey, ¿sabes? Pero siento que... La otra... Gal Gadot, Armie Hammer. O sea, Gal Gadot, sí, Armie Hammer y Russell Brand. Russell Brand, Russell Brand. Russell Brand, no mames. ¿Quién dijiste? Se me hace una mamá de actor, o sea, una escala ciudad. Su güey no es actor, güey. Sí, sí, sí. Annette, Annette, este, Benning también es buena actriz, güey, ¿sabes? ¿Quién? Annette Benning, la de los lentes, la de la tercera fila. Ah, ya. ¿Qué ha hecho? Es que no los ubico. Sí. Ella sí lo ubica, ¿no? Ubico a tres o cuatro. A ella, ahorita que la señalaste tal cual, sí. Ubico a Rose Leslie, que es la de Game of Thrones. Ubico a Gal Gadot. Ubico a Russell Brand, desgraciadamente. Letita Wright, siento que la he visto. Pero de otra, no creo que... Bueno, yo no puedo mencionar una de cada una. Eso es lo que iba a decir. El reparto de Murder on the Oriental Express, siento que era mejor. Ya sé dónde sale Annette Benning. Creo que sale la de... Es esta, la de... Un musical, güey. Sale, es famosa. Sí, es muy famosa, de hecho. Grado o... No, no, me iba a mamar. No, no, no. Sí, no. A ese grado tampoco, no. Pero sí. ¿Cómo se llama la del...? No saben en dónde sale, güey. Se cagan en dónde sale, güey. ¿En dónde? Annette. Capitán Marley. ¡Ah! ¡La del cubo! Sí, también es cierto, sí. Es la del cubo. Pero no, no me refiero de Capitán Marley. Ella es una muy buena actriz en general, güey. Ok. Su última... O sea, güey, no más. No, pero es que... Sus películas son del 90, güey. Sí, es viejita. No le digas así, güey. Bueno, o sea, que salían películas viejitas, güey. Güey, yo les recomiendo que vean esta película, güey. La verdad. Death on the Nile. Death on the Nile. Son de esas películas que empieza lento. Hay un asesinato. Tienen que investigar qué chingados, güey. Se pone buena. Emma McKay también siento que la he visto. ¿Quién? La de hasta abajo, del lado izquierdo. Sí, a mí también se me hace bien. Emma McKay. Ajá. A ver dónde va a ser. Yo creo que si vemos de dónde salen, pues tal vez es como... Sí. Todo, te aseguro que de, en específico, porque es una película como high profile. Muy high profile, güey. Siento que si le buscamos, podemos sacarle... A cada uno, mínimo, le hemos visto una película. Sí, claro, 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 claro. Pero sí, ando muy emocionado, güey. Muy emocionado. Y aparte, ya no voy a decir más, pero por algo está así el póster, perras hijas de su madre. Tan, 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 tan. Sí, porque me perturbamos que no hubiera dos, uno, güey. Sí, que de trece pasara uno. Pero bueno, ya mejor no diga y ya no vea nada y cambiemos de tema. Vamos a hablar al final de la película de Joker. ¡Por fin! ¿No vamos a decir ningún spoiler? Nada de spoilers. Lo único que vamos a decir es, ¿qué opinamos? ¿Nos gustó o no nos gustó? Sin meternos a la historia, ¿qué fue lo que nos gustó o no nos gustó? Etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que aquí el más emocionado, como todo el mundo lo sabe, como han visto estos podcasts, era Ibarra. Sí, para mí me gustaría empezar en orden. Entonces, ¿por qué no empiezas tú, JC? Ok, ok, ok. ¿Qué es lo que pensaste? Bueno, antes que nada, ya saben, yo uso Twitter y hay una empresa que dice este... Yo uso Twitter, como si paradas y... Sí, yo uso Twitter. Yo uso Twitter. ¿Chansi, lo conoces, güey? ¿Ubicas Twitter? ¿Ubicas, güey? Ingraciles. No, pero hay un comentario, un Twitter que me gustó mucho que dice... Someone, please give Joaquín Phoenix all the Oscars because I can tell if I'm disturbed, entertained, or just in awe. Sí. ¿Vale? Ese es exactamente mi tema. La película a mí se me hace real de 10. Se me hace una obra maestra en todo el sentido de la palabra, güey. El pacing podría estar... Pero no, güey. Me encantó la película. Se me hizo wow de película. Los colores, las actuaciones. La actuación de este güey es de Oscar y de las mejores actuaciones que yo he visto en mi vida, cabrón. ¿Sabes? Es así de impresionante. Porque vas viendo toda su transformación, güey, ¿sabes? Toda toda su... La perturbación que trae. No está muy cabrón, güey. Muy. Pero, como Joker, no me gustó. O sea, vamos a tratar de... A ver si me doy a entender un poquito. La película, si se hubiera llamado el asesino o el... Peppito Sánchez, el payaso, wow. Pero yo iba con una mentalidad, de hecho, lo van a ver. Iba con una mentalidad de... Bueno, pues es el Joker, güey. Sabemos historias del Joker. Yo he leído muchos cómics, güey. Y habíamos visto películas. Pues traes una, quieras o no, pues ya una imagen del Joker por todo lo que has vivido, por todo lo que has visto y por todo lo que has leído, güey. Entonces, cuando yo... Pues mi mindset fue, pues voy a ver una película del Joker, güey. Sí lo más apegado a la realidad. Pero sí siendo Joker, güey. Es algo en un mundo de fantasía, un mundo de cómics, de superhéroes, de... Etcétera, etcétera. De villanos. Y como tal como el Joker, no se me hizo que... No le dio en los puntos que yo estaba esperando, güey. Hasta lo platicamos saliendo de ahí. A mí es una nueva iteración del Joker. A mí esta nueva historia de su upbringing o de cómo se creó, no me gustó. Pero como película, me volvió loco, güey. Es una película que todo el mundo debe de ver, güey. La verdad. Memo. A mí me gustó mucho la película. Yo no le doy un 10 como tal. Yo le daría un 9 porque sí, a la mitad de la película, como dice, tiene como un ritmo medio raro. Y siento que ahí lo perdió en la mitad por completo. Pero sí, la actuación de Joaquín Phoenix me gustó mucho. Vuelvo a decir lo mismo. No creo que gane el Oscar porque estas cosas... 100% va a ganar el Oscar. Sí, se mamó. Si no lo gana, literalmente está comprado el Oscar. Así a la chingada, güey. El tema de superhéroes, que ahora sonó, pues es como de superhéroes. No le tiene que ir bien en el superhéroe. Ese es el tema, güey. Por eso no me gustó a mí, porque esto no es de superhéroes, esto es de real, esto es la vida real. A mí, sí. Y ese es el otro punto. Pero lo sigue haciendo DC y es basado en un personaje de unos cómics. Y eso es a lo que me refiero de superhéroes en Oscars. No en el sentido de... Esto no está basado en cómics, güey. O sea, sé lo que dices. Pero bueno, así acabó todo. Y también es otra cosa, eso es lo que explicó Jorge. Yo veo el Joker como un personaje ficticio. Y hasta cierto punto tiene como su propio misticismo. Y es como tiene su propio pedo que lo distancia de la realidad, ¿no? Y aquí no me gustó mucho en específico como su historia. Porque no le metieron nada como de eso que esperaba de Joker. Lo veía como un Joker diferente a lo que yo conozco. Y no se me hizo que esté mal. Nada más por eso... ¿A ti no te gustó? No se me hizo como de 10. Sí, exacto. Es lo mismo que a mí. O sea, es una nueva historia del Joker. Es como, vamos a hablar de una nueva historia de Batman. Pues tal vez esa historia no te gusta, güey. Es eso. Siento que es eso, ¿no? Sí, sí. Puede ser bueno o malo. Me gusta que intenten cosas nuevas. ¿Esta nada más no te gustó? Esta no... No... Pero como película está impresionante. Sí, es que es eso. Sí, como dijiste. Si hubiera llamado otra cosa, hubiera estado... Porque ya no vas con... Ya no hay expectativa. Ya no vas con esa mentalidad de... Ah, pues es el Joker, güey. Es lo que conocemos, aunque tratan de ser alguno, pero es... Pues ya traes una mentalidad, güey. Es como si vas a ver una película de Batman. Pues traes algo ya de Batman, güey, ¿sabes? Es lo que yo... Es lo único para mí, güey. Hubo ciertas cosas que no me gustaron. Y una de las cosas que me mamaron. Por ejemplo, hay una parte donde claramente ya tiene la transformación. Y el güey dice, y es algo que literalmente hay un cómic que se... Es literalmente el punto del cómic. Que le preguntan, ¿estás bien? Y el güey dice, es que tuve un mal día. Y ese es literalmente el punto... Killing Joke. Que después de un mal día... Cualquier persona se puede volver loca. Sí. Y ese... Y ese... Ese tema, ese granito en específico... Estás diciendo... Me gustó mucho. Ahí está contradictorio porque está diciendo que no te gusta... Porque no está basado en los cómics. Y ahorita estás diciendo que literalmente... Sí, pero es que no está basado en los cómics. Tiene... Tiene unos... Referencias. Tiene referencias. Pero no... Nada de lo que ves en la película. No está... O sea, está basado, pero no pasa así tal cual. Pero bueno, yo nada más quiero preguntarte. ¿Cómo es el origen de Joker? No... No hay. O sea, es... El güey dice... El Joker lo ha dicho mil veces en los cómics. Que si él cuando piensa su pasado... Le encanta que es opción múltiple y que no hay respuestas correctas. A mí por eso me encantó la película, güey. Porque este es... El personaje... Entiendo perfectamente el que ustedes van con la idea de ver a un Joker... Con el que ustedes a lo mejor han crecido... Y la imagen de Joker que ustedes tienen de siempre, ¿no? Desde un inicio a lo mejor... Y yo también pequé de eso de buscar mucho... Pero desde un inicio se sabía que esta película no tenía nada que ver con los cómics. Y era una versión alterna... Sí, y nos comentaste. Era una versión alterna al origen de una persona. Y el... Este... Todd Phillips... Lo que él dijo es... Yo intenté hacer... El mundo que en el que estamos viviendo... El mundo real... Representado en... En Gotham City... Y con el punto de vista de una persona que neta sufre, güey. Que tiene problemas, güey. Y yo me acuerdo que, por ejemplo... Salimos del cine y dijiste... Pues es que, güey... No me gustó que se haya hecho Joker así. Y para mí es la forma como más humana... O sea, como... Si llegara a existir un Joker... La manera que fuera a ser un Joker es así, güey. ¿Sabes? O sea, no es como... A mí no me hubiera gustado ver la película... Y que empiece el güey cayéndose a una tina de ácido. ¿Sabes? Sí. Ya no es el tipo de película que se buscaba, güey. Se buscaba como... Como neta ser una representación de... De la vida actual... Y como una persona puede ser tan influenciada por la sociedad... Y pueden ser pisoteadas por... Ah, por ejemplo, cuando salimos que yo les dije... Güey, yo sentía esta empatía en algunos momentos. Y tú, güey, no mames. Pero es que el Joker es un hijo de puta. Pero es que... A lo mejor y tú ibas con la idea de que el Joker que tú viste... O el Joker que tú conociste en todos los tiempos... Era un hijo de puta. Hasta cierto punto. Porque Killing Joke no es un hijo de puta. No diga nada porque es lo que... Esa era mi pregunta siguiente. Quiero leer ese cómic. Pero bueno... De Killing Joke. No mames, Killing Joke es un... Está buenísimo. Ay, sí es un hijo de puta, güey. Pero bueno, eh... No empieza siendo un hijo de puta, güey. Sí, es que... Es que es lo que no entiendo. Este güey no es un hijo de puta, güey. ¿Por qué es un hijo de puta? Hasta el último sí. Este güey no es un hijo de puta. Este la sociedad lo volvió, güey. Es que no yo, güey. Sí, sí, sí. La sociedad lo volvió. Y lo que tú dices tienes toda la razón. Pero por ejemplo, yo... Este... Aparte ya me conocen. Me gusta más como la fantasía, güey. Sí, sí, sí. Me gusta ese estilo. A mí es que... Y este es un... Este es real. Esto es real, güey. Justo eso es lo que iba a decir. Hay que diferenciar mucho en lo que es esta película. O sea, si tú quieres ser crítico con la película y ser objetivo en la película, no lo vayas a ver esperando una película de superhéroes. Porque no lo es. No lo es. No es una película de superhéroes. O sea, para nada, güey. Está hasta... Batman está hasta... Visto desde un punto de vista... Bueno, como tal la familia Wayne, desde un punto de vista... Una mierda. Muy diferente a lo que conocen todos, güey. Sí, son como unos hijos de puta. Muy representado a ese sector de la sociedad en la que vivimos, por así decirlo, güey. ¿Sabes? Entonces, no esperen una película de superhéroes, porque no lo es. Y es una película, una historia de las muchas que existen de los orígenes de Joker, que la representaron en el mundo en el que vivimos, güey. Güey, Thomas Wayne es Trump, cabrón. Sí, claro, güey. Controla a todos. Sí, literal. Le dice a las personas payasos, güey, ¿sabes? O sea, y no sé, güey. O sea, para mí sí, yo sí encontré muchas más cosas con las que me... Como que me familiaricé, como problemas actuales. Sí, ¿te gusta poder identificarte de cierta forma? Me gusta poder pensar que ese universo que todos conocemos como fantasía de los cómics y de todo eso... Puede ser real. ¿Cómo lo puede ser una realidad? Sí, claro, claro, claro. El güey, yo lo vi, es un güey, cero spoilers, es un güey enfermo, que tiene pedos, que políticamente hablando, el gobierno deja de... Y le echa ganas para hacer las cosas bien. El güey trata de ser bueno. No deja de intentar ser buen pedo, güey. No deja, todo el tiempo es de él querer ser buen pedo, el querer encajar en una sociedad y que toda la sociedad lo trate de la mierda, güey. Sí, es. Y todo eso es de forma culero. Yo llegué a sentir, me llegué a sentir mal hasta cierto punto de, güey, ya, tranquilos, déjenlo en paz, güey, ¿sabes? O sea, ¿por qué? Y eso cuando tú me dijiste, güey, nomás que yo toda la película lo vi como un hijo de puta y dije, pues sí, a lo mejor traía la idea diferente de otro Joker y... Sí, exacto. Es que, por ejemplo, por eso lo dije... A mí no se dice en ningún momento hijo de puta, güey. Por eso lo dije al principio. A mí la película se me hace una obra maestra. Un 10, güey. La mejor película hecha por DC. Eso ya es otro tema, ¿no? Sí. Pero es una obra maestra, es una película de 10. Esta podría ganar hasta mejor película del año, güey. A ese grado me podría atrever a decirlo, güey. Sí, yo también. ¡Mamón! Pero, por desgracia, mi pinche mente trabaja de esa forma. Es, pues le pusiste Joker, quiero ver algo relacionado a lo que yo conozco. Y tal vez eso está mal de mi parte porque no es la forma de cómo debo de ir viendo una película así. Sí, porque también existe, por ejemplo, Killing Joke, que no viste Killing Joke, que es... Es esto, güey. Es muy basado en eso. No, pero no sé, como que... Nada más como película dices, güey, la recomiendo al 100% a todo el mundo, güey. 100%. Pero si es una persona muy como estilo yo, de que estás esperando algo de fantasía, de etcétera, etcétera... No vas a encontrar nada de eso. Cero. Pero si eres una película que te gusta la historia, te gusta los colores, los ángulos, la narrativa, güey. La detactación. Güey, las... Había unas tomas dificilísimas, güey. Güey, es una obra maestra, es una película de 10, güey. Y es una película, como tú lo dijiste a un inicio, que tiene todos los sentimientos, güey. Todo. O sea, yo me llegué a sentir mal, me llegué a sentir hasta de repente así como con asco, güey. Me llegué a sentir hasta algunas cosas de risa, güey. Lo sé perfecto porque nadie se reía y Jorge... Se río, güey, no vamos a decir. Hubo muchas cosas que me hicieron reír. Sí, también hubo comedia. Que hasta dije, güey, si me río, van a decir que soy un hijo de puta, güey. Sí, güey. Sí. Hubo partes que te dan mucha tristeza, güey. Hay partes que te sientes así como de frustrado, incómodo, güey. O sea, esa es la maravilla de esta película, güey. Esta película te hace sentir eso y más, güey. Y es una película que te deja con más preguntas que respuestas. Sí, eso sí es algo muy importante. Te deja muchas preguntas y algo que habíamos alegado es de que si la vamos a volver a ver. Yo no creo que la vuelva a ver porque normalmente cuando vuelvo a ver una película es de no entendí un cierto punto o puedo no agarrar una información. Esta película en específico, siento que si la vuelvo a ver, voy a salir igual. No va a haber una respuesta. Chan sí veo un detalle más, pero siento que en vez de dar respuestas, ese detalle nomás va a abrir más preguntas. Yo, por ejemplo, yo de volverla a ver, ahorita no la volvería a ver. Porque para... Mira, yo veo una película dos veces y está cabrón. Pero tal vez en un futuro, en un año, claro que la volvería a ver, ¿sabes? Yo sí, sin problemas. O sea, yo disfruté la película. O sea, yo sí la vi y sí. Me gustó lo que vi, las emociones. Neta, los colores de la película son... Están los colores tan impresionantes, güey. O sea, wow. Por ejemplo, yo ahí sí creo también, el tema ya es que dijeron, ah, pues que se pudo haber llamado el payasito flu flu asesino, güey. Sí. Yo sí creo que está hecha como un nivel básico de conocimientos del universo, ¿sabes? O sea, una persona básica que conoce los pilares de la historia. Sí. El ejemplo que... Está basada en eso. ¿Sí viste Dark Knight? Claro. Vas a decir, ah, sí. Sé quiénes son estos güeyes. Sí, sí, sí. Puedo entender el... No es el juego muy geek, ni el juego muy... No. Entonces, a mí sí me gustó esas pequeñas cosas de... Oye, pues... Y sex. Y sex. Sí. Y que sí tienen que ver con el origen de todo el universo de ese... Del Joker y de... Sí, es donde vas. ¿Sabes? Totalmente. O sea, yo sí creo que sí tenía que ser el Joker, por así decirlo. Porque sí es la historia de él contada de una manera bien diferente, güey. Yo no me... A mí no me hubiera gustado ver una película que no fuera el Joker y que se trata... Porque pierde muchas cosas de la película, güey. O sea, pierde... Pierde todas esas como... Es que no quiero dar spoilers, pero... Siento que si no se llamara Joker, esa película tendría... Sí, tendría muy poco sentido. Algo... Algo en específico que puedo decir que no me gustó es que lo hicieron hasta cierto grado muy político. Y es pues casi casi el punto de la película. Y eso siento que el... Ya igual es que yo crecí leyendo estos cómics y así... Tengo... Aunque trato de que no me afecte y me gusta que hagan cosas diferentes. En específico cosas de cómics. Me cuesta luego mucho trabajo porque tengo la imagen muy marcada de quién es Joker. Y lo he leído... Tengo 25 años y lo he leído desde que tengo... O sea, 10. Y son cosas que pues sí, siempre... Y ahí, y ahí... Y como cuando empecé a verla es como... Es Joker. Ese güey es Joker. Y lo estoy viendo y hasta cierto punto se mete a la política. Y es como... Y así no es tanto el personaje y tanto que no me afecte. Pero... No sé, como que no pude y sí lo tuve que ver de cierta forma. No pudiste separarlo. Ajá, no pude. Y yo tampoco no pude. O sea, por ejemplo... Y por eso sí afectó mucho mi perspectiva de la película. Por ejemplo, o sea, a mí todo iba de huevos. Dije, no mames, este güey es el Joker chingoncísimo. Ya quiero verlo cuando ya esté transformado. O sea, ahorita como en el luego del póster. Ya que se vuelve el Joker... Dije, no, ya no. Ya no me convenció tanto. Sí, en mi opinión se veía como una persona frágil. Y el Joker no es frágil. Es un güey que sabe exactamente qué está haciendo. Pero lo que dice, lo dijo perfecto Ibarra y eso sí es 100%. Es una nueva historia de Joker. Sí. Punto, ¿no? A él le fascinó. A mí no me encantó. Pero es que no... Suena como que le estoy dando cosas malas. No tiene ni una cosa mala a la película. No, 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 no. Entiendo perfecto lo que quieres decir. Es una broma, le doy 10, güey. Siendo objetivo y siendo así, vas a ver la película y no te estás metiendo con tu pedo de tus sentimientos ni tu percepción ni nada. Vas a ver una película. Es una película de 10, güey. Es una película de 10, es una película de 10. Pero si ya empiezas a jugar un poquito con el tema de tus recuerdos del Joker o la nostalgia o cualquier cosa. Sí. A lo mejor y puede influir ahí el tipo del universo no te late tanto en donde se está desarrollando. Sí. Sí podría ser. O sea, claro que hay muchas formas de Joker, hay muchos Batman. Yo prefiero el Batman de Adam West al Batman de Ben Affleck, güey. Y no por eso, bueno, si esa película sí es una mierda, pero no por eso puedo decir que uno es mejor que otro, güey. Sí, ya hasta cierto grado, pues quieras o no, las preferencias se nos daban. Claro, claro. Para ustedes, si se puede, sin dar spoilers, si no se puede porque tal vez es lo que... ¿Cuál es tu escena favorita? A mí las escaleras. Sí. Es que mira, a mí me gustó lo que hicieron con el tráiler, güey. Ah, ok. El tráiler me gustó porque es... ¿La película? El inicio. Pues así arranca, ¿no? Por así decirlo. Sí. O sea, yo me imaginé empezar muy diferente la película. Yo pensé que iba a ser algo distinto. Entonces a mí me gustó... Es que no podría ser una escena, güey. Porque no... A mí la escena que más me gustó... Cuidado los spoilers. Sí, 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 sí. Si no puedes, no puedo porque es spoiler. Sí, por eso yo no digo porque la escena que digo siento que se afecta. Sí. Es que mejor no lo va a decir. Pero no va a decir la escena como tal. Es cuando cumple su sueño. Ok, está bien. Porque ahí siento que es cuando se ve feliz. Ok. Yo sé esta escena. ¿Esta? Esta escena a mí me puso chinito, cabrón. El güey estaba feliz. Oh, fucking shit, güey. Sí. ¿Sí? Tienen que verla. Nadie lo paraba, cabrón. Nada, nada, güey. Tienen que ver la película. ¿Tú qué opinas? Yo lo único que puedo opinar es que me muero por verla porque no fue el estreno. Vienes a ir este fin de semana. Todavía estoy en negociación de que nos cuiden a los niños. Entonces, le han hecho mucho hype. Llévatelos a verla, güey. Sí. Claro que... Se vuelven locos, güey. Yo que tú comprabas boletos porque sí está agotado, güey. Sí, sí, sí. Está muy buena. La neta, sí vale la pena, cabrón, que todos la vean. Sí. Ese es el secreto de la película. No vayan esperando ver una película de superhéroes. Sí, por favor, no. Veanlo completamente como algo nuevo, algo diferente y sean muy objetivos en cuestión de la película. Porque la van a disfrutar, cabrón, güey. Sí es una excelente, excelente película. Sí, fíjense. ¿No? Fíjense en muchas cosas y ya. ¿Algo que quieran agregar, perros? Nada, yo ya me voy a verla otra vez, güey. Y a dormir. Y a dormir. Porque no, mames. Sí, falta dormir, güey. Yo estoy agotado también, estoy muy cansado. Qué pedo, sí. Y aparte hemos tenido, o sea, miércoles México, jueves, Camelia, luego la película. O sea, sí, andamos cansados. Pero bueno, perros, como siempre, muchas gracias por apoyarnos. Gracias por seguir suscribiéndose, por darle like. No se olviden darle click a esa campanita para que lo notifiquen cada vez que subamos un video. ¿Por qué? Regresan los Daily Vlogs. Sí. Ya vamos a explicar. Es que hagamos un podcast dedicado exclusivamente a la película de Joker. Dejen en los comentarios, perros. Y nos organizamos y vamos a indagar un poquito más. Tal vez la vuelvo a ver y todo. Para tener más detalles de qué platicar. Con más información, sí. Lee King, Killing Joke. Es más, lee la película animada, güey. Ok. No, lee el cómic. Está mejor el cómic, sí. Nadie ve a Killing Joke. Ah, y Man Who Laughs. Eso también no lo dije, güey. ¿Cuál? Man Who Laughs. De Man Who Laughs. También hay mucha liga. Pero bueno, perros, como siempre, nos vemos próximamente.